El Padre y el Hijo del Espíritu Santo Dios hermanos, acabamos de escuchar esas hermosas lecturas del día de Pentecostés 50 días después de la resurrección, nuestro Señor mandó sobre sus apóstoles el Espíritu Santo que es el Espíritu, el amor sustancial, personal del Padre y del Hijo El Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo vino en forma de lengua de fuego, dicen los hechos de los apóstoles y los apóstoles fueron transformados Ustedes saben que el fuego a la vez calienta e ilumina ilumina la mente, la inteligencia caliente, el corazón nos comunica el amor divino, la caridad En nuestro Señor el Evangelio dice Todo el que me ama guarda mis mandatos y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos mansión dentro de él Nuestro Señor ya había dado el Espíritu Santo a los apóstoles el día de resurrección cuando sopló sobre ellos diciendo, recién el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes detienen quedan detenidos Había dado el Espíritu Santo para precisamente expulsar el demonio y el pecado Y el día de Pentecostés viene de una manera visible sobre ellos en forma como lenguas de fuego dice la Sagrada Escritura Y los apóstoles animados, transformados, purificados totalmente llenos del Espíritu Santo de Dios se bien empezaron a hablar Y lo curioso es que había muchos judíos de la diáspora en Jerusalén en ese tiempo que era también la fiesta de la Pentecostés del Antiguo Testamento Ustedes saben que hay dos Pentecostés, el Antiguo Testamento que festejaban los 50 días de salida de Egipto cuando Dios dio los mandamientos en el monte Sinai a Moisés en nuestra Pentecostés que viene del Espíritu Santo Había muchos judíos de la diáspora, de todos los países del mundo de Jerusalén a adorar Y al escuchar este ruido fueron a ver qué pasaba Y lo curioso es que los apóstoles hablaban, sí pero cada uno lo oía en su propio idioma de diferentes lugares que menciona aquí San Lucas Y muchos van a convertirse en este día y van a bautizar varios miles de personas que creen en nuestro Jesucristo Nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo en germen el bautismo y en plenitud con sus siete dones el día de la confirmación Es el mismo Espíritu Santo con misma gracia, mismas bendiciones, mismas luces, mismos dones Solamente en nuestra Pentecostés se hace de una manera silencioso cuando el Obispo impone la mano sobre la cabeza y nos unge con el Santo Crisma en la frente para no tener vergüenza ni miedo de ser y mostrarnos y actuar como cristianos El mismo Espíritu que transformó a los apóstoles lo hemos recibido y tenemos que ser de veras también nosotros cristianos Ahora, ¿cómo saber si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo en nuestra alma? Y bien nuestro Señor da la respuesta Todo el que me ama guarda mis mandatos ¿Amamos realmente a Dios de corazón, de veras o solamente con los labios? Y bien si fácilmente, rápidamente, a la ligera y muy regularmente caemos en pecados graves hay un problema El problema viene de nosotros porque Dios quiere nuestra salvación Dios quiere realmente transformar nuestro cuerpo en templos y sagrarios del Espíritu Santo de Dios Entonces, ¿qué debemos hacer para guardar esos mandamentos? Y bien, alejarnos de las ocasiones del pecado Alejarnos de las ocasiones del pecado Y por la gracia, hoy, debido a que el mundo está paganizado cada vez más y más paganizado entonces, la ocasión del pecado es omnipresente Es omnipresente Por eso, tenemos que reaccionar y poner una frontera ¿Somos cristianos o somos paganos? Si somos discípulos de Cristo tenemos que seguir el mensaje de Cristo el evangelio de Cristo, la ley de Cristo Y si somos paganos, bendigamos desde una vez ¿Ya? Hoy queremos ver, en la verdad, las dos cosas Y eso se llama catolismo liberal Catolismo falso que causó la ruina del mundo actual De hecho, el catolismo liberal es responsable de la decadencia monstruosa actual del mundo Si no hubieran los católicos liberales triunfado en la iglesia haciéndose gobierno, ley y juez hace unos 50, 60 años Y bien, el mundo no estaría como está actualmente El freno poderoso del catolicismo en muchos lugares, en general, está ya eliminado Por eso, llegamos a donde llegamos Que los hermanos tenemos que despertarnos Primero, vivir en el estado de gracia habitual No se discute con el pecado Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo o pecado Córtalo ¿Qué significa esto? Si una amistad, si un novio, una novia un contacto, tu Facebook tu teléfono, tu televisor tus amistades, tus colegios de trabajo son causa de pecado para ti tienes que tomar medidas estrictas ¿Quieres o no quieres salvarte? Si quieres salvarte Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado escándalo o corta ¿Qué significa esto? Cualquier causa del pecado tienes que eliminar de tu vida No hay de otra No hay de otra Y podemos morir en cualquier momento Desde un balazo por un accidente un terremoto cualquier cosa Tomamos las cosas en serio que los hermanos Y padres y madres de familia tienen que tomar las cosas en serio Su comportamiento va a afectar la salvación de tus tataranietos Lo que usted siembra hoy en la mente y en los ojos con tu palabra ejemplo en los hijos de hoy ellos pasarán a los nietos y bisinietos tataranietos Entonces tenemos que poner como una frontera Somos cristianos y bien seguimos el evangelio Si no lo somos que lo digamos ya Pero no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo Y hoy, por desgracia queremos ser cristianos un rato en la iglesia el domingo unos momentos y después en la semana nos comportamos como paganos No es normal por ejemplo una mujer cristiana el domingo como una princesa bien vestida y el día de la semana con su unifalda con su short con su pantalón de mezclilla ¿Qué es eso? Seamos cristianos coherentes que los hermanos seamos coherentes Dije que no iba a alargar debido al tiempo ¿Cómo sabemos si tenemos o no el Espíritu Santo en nuestra alma? Es bien es muy sencillo Cumplimos o no cumplimos los mandamientos El que ama me guarda los mandamientos ¿Quieres entrar a la vida interna? Guarda los mandamientos Y bien cada vez que hacemos pecado mortal y bien perdemos la gracia que es la santidad perdemos el amor divino que es la caridad y perdemos la presencia del Espíritu Santo Y no olviden cuando decimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo Es templo de la Santa Trinidad Se atribuye a Dios Padre la creación manera de habla nuestra al Hijo la redención la salvación el Espíritu la santificación pero concretamente todo lo que Dios hace fuera de sí es obra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Entonces si estamos en pecado mortal que los hermanos no tenemos el Espíritu Santo tenemos que recuperarlo cuanto antes porque si estamos en pecado y no nos liberamos del pecado el demonio tiene mucha fuerza contra nosotros toda alma en estado de gracia tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón y toda alma en pecado mortal en ese momento el bien no tiene el Espíritu Santo el tiene el demonio más bien entonces tenemos que libertarnos de eso por eso hace falta cuando uno ha hecho un pecado grave por la gracia cuanto antes confesarse si no se confiesa el demonio va a impulsarle otro y otro y otro y otro pecado y después se hace como un cadáver insensible recuperamos el Espíritu Santo por la confesión sincera y bien hecha y ahí se activan en nuestras almas los dones del Espíritu Santo la sabiduría entendimiento ciencia consejo fortaleza piedad y temor del Señor y esos dones son necesarios son necesarios mediante los dones Dios mismo actúa en nuestra alma es bueno saber eso también mediante los dones Dios mismo actúa en nuestras almas para aconsejarnos para guiarnos para iluminarnos para frenarnos en el camino del mal para darnos valentía y fortaleza si yo digo a un hombre fuerte de levantar un costal de 50 kilos o lo hará seguramente pero si le doy 500 kilos no puede un niño puede levantar 500 kilos con la crua eléctrica es lo que hace el Espíritu Santo también el Espíritu Santo que los hermanos es el autor de nuestra civilización desde que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se criticó el Evangelio iluminando la mente de la gente y purificando su corazón del pecado y bien nació la civilización cristiana todo lo que tenemos actualmente de bueno y lo mejor que tenemos en el mundo actual es obra de la civilización cristiana y por lo tanto del Espíritu Santo de Cristo esto quieren iluminarlo por eso necesitamos vivir cristianamente dar el ejemplo dar el ejemplo de vida cristiana y también hablar difundir este mensaje de Cristo para disipar tantas y tantas tinieblas y si queremos saber cómo luchar y triunfar como triunfaron tantos miles quizás millones de cristianos en el tiempo y bien leamos la biografía de los santos en lugar de hacernos discípulos de estos perdidos pecadores escandalosos de la tele del Facebook o de las telenovelas lean libros de santos biografía de santos obra de santos el catecismo el evangelio somos cristianos no podemos ser vulgares neopaganos o catopaganos católicos paganos el mundo está harto de esto porque tanta gente deja la iglesia católica por culpa del mal ejemplo de muchos católicos que no vivimos el evangelio como Dios manda que nos damos urge el mundo va a hacer esta perdición y cada día más vas abajo más abajo están preparando el reino del anticristo está 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 la puerta quizá ya está entre nosotros no nos damos cuenta estamos viviendo tiempos proféticos apocalípticos tenemos que ya despertarnos dejar esas pequeñas ideas que tenemos estudiar nuestra religión no conocemos nuestra fe ese es el problema y por no conocerla no la vivimos y por no vivirla somos somos desgraciados de hecho la mayor parte de nuestros sufrimientos penas dolores problemas angustias enfermedades incluso a veces de donde vienen del hecho de no vivir según el evangelio el que vive según el evangelio aunque sea enfermo y leproso como Job y bien tiene la alegría en su corazón la alegría de los frutos del Espíritu Santo paz gozo tranquilidad paciencia caridad etcétera etcétera los dirigentes los dirigentes tienen grandes responsabilidades y debido al liberalismo relativismo actual los hace ciegos y llevan los pueblos a la ruina los entregan a Satanás recemos por ellos para que Dios les dé sabiduría les dé luz los frene para que no hagan tantos problemas y tantas maldades Ave María Purísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén